y saludos amigos de gente red de david ruiz como siempre con ustedes aquí llevando la última información de las cosas que suceden miren señores rochi fue a la victoria si rochi rd estuvo hoy en la cárcel de la victoria lo que no sabemos es si regaló el millón de pesos que había prometido que iba a regalar si el presidente abinader le permitía visitar la casa de la victoria bueno hoy llegaron unos vídeos unos vídeos y aquí están estos son los vídeos que han aparecido donde se ve al cantante y un grupo de sus séquito de su séquito entrando a la cárcel la victoria y saliendo imagino que se hizo un recorrido allí que pudo lograr lograr su objetivo el artista urbano al delis ramírez conocido como rech y rochi rd cumplió su deseo de visitar a los privados de libertad en la penitenciaría la victoria eso es ahí en santo domingo norte hace unos días usted se recuerdan que el líder de los guaguaguá manifestó que quería visitar a los reclusos y entregarle un millón de pesos aunque se desconoce si cumplió con ese objetivo eso es una nota del sting diario que estamos detallando aquí que da los de algunos detalles aunque no muy concreto porque no estuvieron en el lugar pero esto es lo que se ha dicho por las redes a través de un vídeo publicado en sus redes sociales se puede ver el momento cuando el exponente urbano llegó a la cárcel gracias a dios por permitirme hacer eso algo que quería hacer desde hace tiempo eso dice el artista en ese post publicado su cuenta de integran vayan a su cuenta de integran para el chequeo fue hace unos días que el interés de ella no es tuya pidió ayuda a la autoridad para visitar la cárcel la victoria quiero visitar la cárcel la victoria de visitar y regalar un millón 500 mil en efectivo y 500 mil en compra necesito algunas personas que tengan conocimiento cómo podemos ir a hacer esto que tengo en mente desde hace años amén quien me orienta dijo en ese momento el cantante y parece que hoy logró su objetivo le dejamos con estos vídeos de roche y rd en la cárcel de la victoria yo soy david ruiz y esto es gente rd viva expresión de dominicanidad amén 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 ¿Cuánto vas? ¿Ciento cuándo? ¿Ciento tres tú dices? ¿Ciento tres? Yo estaba enlazando en la... y estaba aquí Ay Dios... Tu sabes que yo no puedo hablar mentira hoy ¡Es mentira! No puedo hablar con mentira en verdad, me pusiste una dura ahí en verdad ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto hablamos? ¿Cuánto hablamos? Van 103 millones ¿Cuánto hablamos de mi amiga? ¿Cuánto hablamos de mi amiga? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!